este sí lo decirte para un entero futbolito acá en el embalse del río en alejo está dando este torneo aquí hoy domingo 14 de febrero de 2021 porque la cancha está desvangada se han programado partidos del torneo de pachito a no ser que el sol absorba y sé que la cancha es de la única manera que habrán partidos en la tarde pero por el momento parece que el aroma de gol de los amarillos el fútbolito al marco ya llegó la arbitromina a inspeccionar la cancha a ver si comienzan los partidos seguimos aquí en el torneo de futbolito hoy es domingo 14 de febrero de 21 vamos en la cancha de pachito en el torneo de futbolito no 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 sólo para ser bueno no no aquí ahora un una Oh, por favor.